ahora para todos ustedes el picachero mix gracias al patrocinio de los motoristas del Nispero Tacuba escuchas a DJ Anderson hoy que no estás aquí que difícil es sin ti tengo miedo eres tú mi lucero mi gran ilusión eres tú la mujer que quiero sabes bien que yo vivo enamorado de ti y tú tú eres la culpable que en mi corazón esté sufriendo así le pido a Dios que nunca volve de tu memoria mi amor y que comprendas y que comprendas cuánto te amo hoy que no estás hoy que no estás todo parece tan diferente y no no encuentro nada 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 que me consuelo a este a este poder corazón a este poder nunca borre nunca borre de tu memoria no encuentro nada no encuentro nada 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 que me consuelo a este pobre corazón corazón sabes bien que yo vivo enamorado de ti dj dj anderson no encuentro nada no encuentro nada ni las estrellas ni las estrellas ni el azul del cielo faltas tú faltas tú faltas tú por dios te ruego perdóname 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 que sin ti muero me faltas tú porque siempre te añoro y por las noches lloro me faltas tú perdóname y vuelve por favor perdóname y vuelve por favor es cierto contigo muy malo muy malo si eso es cierto pero ya he pagado faltas tú faltas tú olvidé el pasado perdóname 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 y vuelve a mi lado me faltas tú porque siempre te añoro y por las noches lloro me faltas tú perdóname perdóname y vuelve por favor perdóname y vuelve por favor Los motoristas del Nispero Tacuba Fue este tú quien robó mi alegría Fue este tú quien mató mi ilusión Fallaste, mal amigo, me fallaste Te robaste, la mujer que era mía Escúchame y perdóname Recuerdo que tú me decías De un amor, yo no sabía que era ella A quien querías En verdad que yo no, no lo sabía Fue este tú quien robó mi alegría DJ Anderson Fue este tú quien mató mi ilusión No me digas más por qué Por qué lo niegas Eres falso, eres cruel Igual que ella Escúchame Yo lo comprendo Que no me creas Nunca te fallé Cómo ibas a ver Sentíte, mentíte Te llevaste lo mejor Que había en mi vida Te robaste la mujer Que era mía Escúchame Sentíte, mentíte Yo lo comprendo Yo lo comprendo Que no me creas Que no me creas Que no me creas Más nunca te fallé Cómo ibas a ver Sentíte, mentíte Sustíte, mentíte Te llevaste lo mejor Que había en mi vida Te robaste la mujer Que era mía Te robaste la mujer Que era mía Los motoristas del Miss Perotacuba Música ¿Por qué te conocí? Si tú eras de otro Ay, solo para sufrir Tus ojos Los llevo en el alma Tu risa No puedo borrar Y mi piel se estremece Cuando te recuerdo Pero... ¿Por qué te conocí? Ay, solo para sufrir Y solo en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que él te abraza Y que dice Te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú 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 me amas a mí Y es que tú Tú eres igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tú Tienes miedo a hablar Y decirle Que soy yo ¿Quién te hace Soñar? Y solo en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que él Pienso que él Te abraza Y te dice Te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú 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 me amas a mí Y es que tú Tú eres igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo a hablar Y decirle Que soy yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Cuando pienso en ti Tienes miedo a hablar Tienes miedo a hablar El gozo Ninas De ella bula Mi vida Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Esto te enseña la razón Es porque te necesito Mi amor Cuando te veo otra vez Mi vida Cuando Son las noches imposibles Soñándote Ven Ven Mi amor Ven A negar Mi vida Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Esto te enseña la razón Es porque te necesito Mi amor Ven Ven a negar Mi vida Porque te necesito Mi amor DJ Anderson Los motoristas Del Nisperota Cuba Ahora A Amén Gracias por ver el video.